Vamos a nuestra última hora de clase. Tenga listo el taller de álgebra. Voy a tomar asistencia. Cuando les abra el compartir, usted se cuenta que le sale lo del juego. No se olvide, usted con el link que yo le di, vuelvo a explicar rapidito, con el link que yo le di, usted se va a su cuenta. Donde dice su cuenta, usted se va a registrar con un correo Gmail. Una vez que usted entre con el correo Gmail, usted se va donde dice inicio. Ahí donde usted aplasta inicio, le estoy explicando, por favor, no volvamos a lo mismo. Usted aplasta en inicio. En inicio le sale una hojita donde le pone hasta los días y la hora que falta para que se dé la gran juego presencial de la Casa Abierta de Matemáticas. Si usted quiere participar de la trivia de ahora, del Quixi de ahora, usted se va donde piense y gana. Este es un video que te explica cómo vas a jugar. Bueno, pero si tú ya sabes que las reglas del juego es que tienes que tener una cuenta en Quixi. Usted ya tiene una cuenta en Quixi. Me dice que han hecho Quixi con la profesora de inglés. Usted con esa cuenta de Quixi, usted entra y se va a básica media y comienza a participar. ¿Cómo usted sabe que va a participar? Usted no aplasta aquí. Debajo le sale esto. Quixi, preparatoria, básica elemental. Usted se va a ir a básica media, va a hacer clic y le van a venir preguntas. Si usted quiere ir a concursar en preparatoria, en básica elemental o así, en caso superior, o chillerato, puede ser. Es más, cualquier persona de las que ingrese pueden entrar a cualquiera de estas categorías y participar. Para ganar simplemente, vamos a ver, velocidad y resonamiento. ¿Quién contestó en menos tiempo estas preguntas? Y el premio se dará a conocer el día del evento. ¿Cuándo va a ser el evento? El 6 de noviembre. El 6 de noviembre. El 6 de noviembre, ya. ¿Quién se va a ganar? Ok. No, mira, el 6 de noviembre va a decidir cuál es uno que ha ganado. Gracias, mi amor. ¿Y cuál es el premio que usted se ha ganado? Ok, vamos ahora sí con asistencia. ¿Cuál es el premio que se va a ganar? ¿Cuál es el premio? Ya dije, mi amor, ese día usted se entera, ni yo sé cuál es el premio. ¡Es un premio! ¡Es un premio! ¡Es un premio! ¡No se puede saber! No importa el premio, lo que importa es participar. Sí, yo creo que el premio es estar presente. Puede ser silencio. Cuando el silencio me volvió a entrar, no me dio tiempo a... ¡Silencio! ¡Que la misión me va a enojar! ¡Silencio! 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 ¡Mario, silencio! ¡Silencio! ¡Que la misión me va a enojar! ¡Más bulla hace usted que está que grita silencio, silencio, silencio! Ya voy a volver a colocar el link en la... Pero cópialo, por favor, rápido, que le estoy diciendo... Después se lo pongo porque tendría que salir... Le estoy diciendo... Déjame tomar la primera asistencia. Le estoy indicando que eso yo ya se lo sociabilicé, incluso a los papitos. Ya le escribo el link. Déjame tomar la asistencia y le pongo el link, por favor. Mientras está haciendo la toma de asistencia, no esté haciendo preguntas. Y no sé por qué me tiene respondiendo lo mismo. Ya le digo que es un premio y sigue preguntando cuál es el premio. Ya le digo que es el C y que cuándo es el S. Y ya le digo en qué consiste el juego y sigue preguntando. Ya, pues a veces como que parece que es broma que lo hacen. O no entienden. Álvarez Juan. ¡Presente, Miss! Ya. Jorge Luis. Arellano Doménica. Asensio. Asensio. Dana Asensio. Ya, mi amor. Este, Ayobin. Sí, está de acuerdo. Vanguera. Presente. Bravo. Presente, Miss. Ya, ya sabes, Iker. Cuando tú vayas donde el médico, bien cuidadito, bien protegido. Briones. Briones. ¿Se fue la niña, Briones? Briones. No está, Briones. Ayúdenme, venga a revisarlo. No, yo, Presente. Es que estaba en el curso de matemáticas. Ah, ya le dije. Después entregan el de matemáticas. Es preciso. Cano. Está Cano. Cárdenas. Está Cárdenas. ¿Qué? ¿Qué? Ayúdenme a ver si está Cárdenas. Porque Cárdenas también. Yo le iba a cambiar a Cárdenas porque vi que me salió que pedía ingresar a la clase. Lo malo es que, insisto, hay personas que entran y se salen de la clase. Yo no le voy a cambiar entonces. Está lo mismo que el niño Mina. Entran a clase, esperan la asistencia y se retiran. Ahí se quedan con la F. Qué vergüenza que estén tomando esa actitud. Son niñitos. Castro. Presente. No creo que no haya una mamita en casa que estén viendo que no están en clase y no les diga nada. Chiluisa. Chiluisa. Coloma. Coloma, sí, está. Delgado. Robert, sí. Estrada también. Gurumendi. Herrera. Está Landy. Landy. Ya. López, sí, está. Lucas también. Medina también. Yo le voy a quitar esta AT porque no estoy segura si se quedó toda la clase. Yo también espero que entrar para salirse. Asensio, usted que es primita del niño Carlos Mina. Ochoa también es. ¿Quién dijo eso? Ochoa. Ochoa. Asensio, usted que es primita del niño Carlos Mina, dé esa novedad cuando pueda. Que el niño entra y se sale de las clases. No se quede escuchando las clases. Palacio Matías. Bien. Palacio Matías. Presente. Usted es testigo. Usted es testigo de lo que sucede en clase. Palacio Caterin. Presente. Panchana. Panchana. ¿No está Panchana? No. ¿Por qué le puso F a Mateo si aquí está? Mira, mira, ¿por qué le puso F? En la clase anterior cuando tomé asistencia no estaba. No estaba. Peña Herrera. A ver, recién va a entrar Panchana. Ahí vamos a cambiar. Este, pero no entraron cuando yo tomé asistencia. Ustedes entraron tarde. ¿Sí? Eso deberían pensar, que entran tarde. Vamos a cambiarle por la AT. ¿Por qué? Mira, no me pongas T, por favor. No, sí. Entre temprano. ¿Para qué entrar tarde? Se quedan lloros. Por Ligua. Por Ligua. Ya se me puso. ¿Qué es el punto? Pepe. Ya tomé la T. Puertas. Lo mereces, Mateo. Por entrar tarde. Robles. Estoy tomando asistencia y no me dejas tomar asistencia. Rodríguez, Mario. Presente. Rosero. Rosero. Presente. Soto. Soto. Ya le puse a Sánchez. Presente. Ya. Tomala. Presente. Valencia. Ya. Escribe en el chat. Ya, amigo. Presente. Ya, Brittany. Este, Vargas. Mayli, sí está. Vera también. Renatita. Y Casa. Y Zambrano. Muy bien. Es más, yo no sé por qué se salen, porque como las clases son seguidas, no deberían conectarse ni desconectarse. O sea, hacer una sola. Muy bien, chicos. Continuamos. Continuamos. A ver, ahora sí. Durante la clase no entra al Quixi. Ah, ya. Ahora sí. Ah, ya. Lo que me decía el amiguito, ¿no? Déjame entrar a Google. Déjame. No, yo solo estaba grabando la cuenta. Ya. Este, me pidió que le pasara el link. Déjame buscarlo el link. Aquí está. Sí. Encontré a Vanguera. Se encontró a Vanguera. Se encontró a Vanguera. ¿Dónde se encontró a Vanguera? También en el Quixi. En el Quixi. Ok. A ver, entonces, mire, vea. Copiar. Ya lo voy a colocar ahí en el Zoom. ¿Cómo lo encontraste? Yo lo quiero encontrar en la página. Cuando inicias la cuenta, cuando pones básica media, ahí te aparece. Ya, chicos. A ver, voy a ponerles en el chat nuevamente la... En el chat. Mija, que hagan que vengan al chat y el link se pierde. Ya, por favor, chicos. Ahí está colocado el link nuevamente, ¿sí? Ok. Aquí el único que yo veo que utiliza bien... Lindo el enviado. Sí, Luisa y Manuelito, que me pusieron un y salieron 110. Oye, esos otros que se ponen a escribir cualquier otra cosa, no, no, no. Yo lo voy a poner sin comportamiento. Ya les puse el link del... Mi, mi no sale. ¿Cómo que no sale? No me sale. No sale. No sale. No sale el link. Mami, no, no le puse el link. Ah, ya, es que lo puse en privado. Disculpe, lo puse en privado para Natalie. Es más arriba, mi. El link sale más arriba. No, no. No sale el link del enlace. No sale. Es que le puse como... Se lo puse solamente como para mandarle a... El Junior de Samba. Junior. Déjame ver. Por favor, tenga apagado la... Tenga apagado el micrófono, Danielito. Se le escucha toda la conversación. Sí. Es el Anzoto, Miss. Es el Anzoto. Ya, esperemos. No, yo no pagué en Andes. El link está más arriba. Lo tienes encendido. Gracias, Natalie. Sí, porque me sale en privado. Gracias, mira. Natalie ya lo compartió. Ya lo puso para que todos puedan verlo, ¿sí? ¿Qué cosa? El link. Natalie lo puso. Natalie ya lo puso para que todos lo vean. ¿Sí ven? Hasta otra vez está publicado el link. Ahora sí lo pueden ver. Sí, mi. Muy bien, ahí está. Es que yo sin querer había aplastado un botoncito. Bueno, ahora sí, nos vamos a la clase de álgebra. ¿Sí? Voy a compartirles la pantallita. Vamos a hacer un recordar de todo lo que hemos visto en estos días. Gracias. Hemos estado ubicando recta numérica con números fraccionarios. Ahí tenía apagada la cámara y aún así me sale. En este video usted se puede ayudar, ¿verdad? Usted se puede ayudar en este video donde le explica cómo ubicar fracciones en la recta numérica. Eso está en la diapositiva. Usted se puede ayudar. Muy bien. Esto también hicimos ya, ¿verdad? Reconocimos cuál fue la distancia que recorrieron los amiguitos. Vimos cómo es el proceso. Aquí está el proceso escrito para representar el número en la recta numérica. Descubrimos el número fraccionario en esas rectas. Realizamos esta situación problemática, ¿verdad? Con gráficos. Ayer ya descubrimos signo mayor y menor. Descubrimos las fracciones, cuál era mayor y menor. De acuerdo a un proceso. Aquí están los conceptos. Yo te decía que cuando tienen distinto denominador vamos a trabajar la próxima semana. Pero ayer sí hicimos unos cuantos ejercicios donde el denominador era distinto. Pregunto, ¿hemos hecho esta parte de aquí? Ese no está aquí en su diapositiva. No está en su diapositiva. No está en la hoja. Ya. ¿Y este lo tienen en la hoja? Sí, ese sí está. Sí. Ya, bueno. Si nos queda tiempo, si nos queda tiempo, escúchame un ratito. Si nos queda tiempo, pues haremos ese ejercicio, ¿sí? No lo copiaré. Ok, dice. Representa las siguientes fracciones en la recta numérica. Esto está fácil porque si usted se fija, todos tienen igual denominador. Cuando tienen igual denominador, lo único que tenemos que fijarnos son en los numeradores. Tenemos uno y tres. Pregunto, ¿cuál es mayor, el uno o el tres? El tres. El tres. Por lo tanto, el signo va a mirar al número tres. El signo va a mirar al número tres. Entonces, yo digo aquí, un cuarto es menor a tres cuartos. Fácil, ¿verdad? Vamos con el que está abajo del lado izquierdo. ¿Cuál es el denominador en común? ¡Diez! ¿Cuáles son los numeradores? Dos y cinco. Perfecto. ¿Cuál es mayor? El mayor es el cinco. Por lo tanto, el signo va a ir mirando al cinco. Yo siempre he dicho, si usted no domina el signo mayor y menor que, usted siempre acuérdese que la abertura es como que tuviera hambre, como que si una boquita. Y la boquita siempre va a ir atrás del número mayor. Entonces, la boquita abierta va a ir mirando al cinco. Yo digo, dos décimos. ¿Cómo hace que quiere comer al mayor? Se quiere comer al mayor. Siempre se quiere comer. Entonces, aquí yo digo que dos décimos es menor a cinco décimos. Tiene mucha hambre, entonces. Mi mamá me enseñó que es como un cocodrilo. Y el cocodrilo tiene hambre y se come el más gordito. El que más... Ustedes han jugado Pac-Man. En Pac-Man, que es un circulito que tiene la boquita que abre y cierra ya. Yo le pongo... Yo le pongo que... Manolito ya arregló su micrófono. Cuando abre la boca, se hace el sino mayor y menor. Cuando se gira y se... Yo no tengo eso. Mi Manolito ya arregló su micrófono. Mi Manolito ya arregló su micrófono. ¿Manolito arregló el micrófono? No puede ser. En serio. A ver. Sí, ya lo arreglé. Ay, qué bueno. Bienvenido al mundo de los que hablamos. Entonces, este... Ahora sí nos va a ayudar en la lectura porque Manolito tiene una muy bonita lectura. Muy bien, chicos. Vamos ahora con el último número que está del lado izquierdo. ¿Cuál es el denominador en común? Dos. Dos. ¿Cuáles son los numeradores? A ver si puedes. ¿Cuáles son los numeradores? Uno y cinco. Pregunto. ¿Cuál es mayor? ¿Uno o cinco? El cinco. El cinco. Por lo tanto, el signo va a ir mirando al número cinco. La boquita del signo abierto siempre va a buscar el número mayor. Entonces, yo digo, un medio es menor. Estos están apuntando por allá, para el lado derecho todas. Que cinco medios. Vamos ahora al siguiente ejercicio. No todos, Daniel Rubio. Ya, vamos al número que está arriba. Sí, al primer ejercicio del lado derecho. ¿Cuál es el denominador que tienen en común? Cinco. ¿Cuáles son los numeradores? Uno y cinco. Uno y cinco. ¿Cuál es el mayor? El mayor es cinco quintos. Muy bien, eso. Así se responde, como lo dijo Daniel Gurmendi. El mayor es cinco quintos. Perfecto. Entonces, yo coloco el signo. Un quinto es menor que cinco quintos. Muy bien, Daniel. Vamos viendo el segundo ejercicio. Si nos queda tiempo, hacemos el otro que no lo tienen ustedes ahí en su taller. No va a quedar tiempo, mire. Perfecto. Tenemos tres sextos y un sexto. Tienen igual denominador. ¿Cuál es mayor? Tres sextos. Tres sextos. Tres sextos. Tres sextos. Tres sextos. Tres sextos. Tres sextos va a ser el único extraño, hermano. El último extraño. Entonces, digo, tres sextos es menor, es mayor que, diga, tres sextos es mayor que un sexto. Vamos con el siguiente. Tenemos cuatro novenos y seis novenos. Ya. Seis novenos. Seis novenos el gana. Seis novenos. Seis novenos. Seis novenos. Me dice que él tuvo mucha hambre. Ya. Pregunto. ¿Tienen más ejercicios en su taller? Sí. 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 Pregunto. Pregunto. Mario Jorge. Para una campaña de salud. Ya voy a retirar, ¿no? De Mario Jorge y más. Ya. Vamos a continuar. Habla el BAM para ver si yo. Pregunto. ¿Tienen ese ejercicio? Sí. Sí. Ya le vamos a pedir a Manuelito. Ya que. Mario Jorge y Daniel. Apaga el micrófono. Vamos a pedir a Manuelito que lea. Sí. Ay, no le, Manuelito. Ay, Manuelito. Manuel. Manuelito. 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 Hello. Manuelito, ¿estás ahí? Te toca leer. Manuelito. 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 Te soplaré. Tu casa. Y hasta a mí. Solamente que tiene el micrófono apagado y la cámara apagada. Ya, ya, a ver, déjate entonces silencio, ya, haga silencio. Va a leer entonces, alguien escribió en el chat, mire quién escribió en el chat. Nathalie Coloma. Nathalie Coloma. Che. A ver, Nathalie Coloma, este, que no puedes hablar, Nathalie. Nathalie, por favor, lee el problema, ya que escribiste en el chat. Lee el problema. Mario, Jorge y Daniela repartieron volantes para una campaña de salud. Si los tres recibieron la misma cantidad de los volantes, ¿quién repartió más? ¿Quién repartió menos? Muy bien, entonces, para poder hacer esto, este, si yo tuviera, lo podemos hacer de dos maneras, o haciendo rectas numéricas, o haciendo el de las fracciones, sino que con fracciones hemos aprendido a comparar solamente dos, y aquí tenemos varios, varios números. Pero, entonces, vamos a hacer con rectas numéricas, ya. Entonces, en este momento, sí tienen espacio para trabajar, ¿verdad? Sí, mis, abajo. Mucho, 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 mucho. Ya, me sale que, ya, tienen mucho espacio, perfecto. Entonces, lo primero que van a hacer es trazar una línea recta. Déjame quitar que... Bien recta. Sí. Tenía aquí, a ver. Vamos a trazar una línea recta, bien recta, así, no camino chueco. Vamos a trazar una primera... Uy, este, ya vamos a trazar... Ya ves. Ok. Sí, una línea recta. Vamos a ponerle su tope de entrada. Entonces, esta línea recta se va a... Vamos a hacer una línea recta de este tamaño. Ahora, vamos a hacer una segunda línea recta en la parte de abajo, que sean de la misma dimensión. Si usted tiene reglas, sería mucho mejor. Si usted tiene reglas, mucho mejor. De ocho centímetros pueden ser... Ya. Ahí. Y van a trazar una tercera línea. Mire, todas las líneas tienen que ser del mismo tamaño, ¿sí? Todas las líneas rectas tienen que ser del mismo tamaño, porque vamos a comparar, vamos a comparar la distancia. En la primera línea, en la primera línea vamos a representar siete octavos. En la primera línea, vamos a representar siete octavos. Eso vamos a representar en la primera línea. Ya. En la segunda línea... En la segunda línea, en cambio, vamos a representar los tres cuartos. En la segunda línea, vamos a representar tres cuartos. Y en la última línea, en cambio, vamos a representar cinco sextos. Cinco sextos. Por favor, nadie me vaya a estar escribiendo en el chat para que no esté interrumpiendo, porque quede muy abajo. Y después los amiguitos dicen que no alcanzan a ver. Para que puedan ver, tienen que aplastar la tecla Alt y se levanta. Dicen la amiguita que para que puedan ver, tienen que aplastar la tecla Alt. Yo también aprieto la tecla Alt, pero siguen saliendo las palabras. Y también. Bueno, entonces, amiguitos, ya saben, no queremos... La primera fracción la vamos a dividir en ocho partes iguales, ¿sí? En ocho partes iguales. Voy a poner la tecla Alt. Yo puse la Alt y ahí se me fue para abajo para que yo pueda ver la pizarra. Vamos a dividir en ocho partes iguales. Eso es lo primero que usted va a hacer en este momento, ¿sí? Va a dividir su fracción, su línea, en partes iguales. La primera va a dividir en ocho partes iguales. Considerar lo que decíamos el otro día, ¿verdad? Comenzando desde el cero y el número ocho es con el que termina, ¿sí? Entonces, yo lo primero que le voy a recomendar es que usted tome la mitad de esa figura, ¿sí? ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, ya! Este, no sé, se me borró, por eso aplasté de deshacer para volver y esto fue a lo único que yo llegué, ¿sí? Ok, entonces, lo primero que voy a hacer es dividir por la mitad, pero yo no quiero división por la mitad, yo quiero división en ocho partes, entonces a esta mitad... En el medio mismo. Ya, sí, en medio. Primero tracen en el medio. Una vez que usted trace en el medio, ahora a esa mitad le voy a buscar la mitad que hay entre ella y la mitad que hay entre esta de aquí. ¿En cuántas partes ya vamos dividiendo nosotros? Un, dos, tres, cuatro. Yo no quiero cuatro, yo quiero ocho. Eso quiere decir que entre esta mitad yo voy a trazar otra rayita. Trata de que le quede lo más parejito. Mitad, mitad, mitad. Perfecto. Perfecto. Entonces, le voy a poner nombre, le voy a poner nombre a cada una de ellas. Este de aquí será un octavo. Un octavo. Este número de acá será dos octavos. Dos octavos. ¿Dónde está la tercera línea? ¿Alguien está cantando? Será tres octavos. La que quedó aquí en medio será cuatro octavos. Cinco octavos. Y así, cada rayita que hemos puesto, pues, darle su nombre fraccionario. Cinco octavos. Ahí me fui un poquito muy abajo. Seis octavos. Y ocho. Y ocho octavos. Me faltan las rayitas. Ustedes sí le ponen sus rayitas a la fracción. Seis octavos. Y se sobreentiende que aquí está ocho octavos, que es igual a la unidad, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuántos volantes repartió Mario? Hoy sí. Ocho octavos volantes. ¿Cuántos repartió? Ocho octavos. No. Ocho octavos no repartió Mario. Siete octavos. Siete octavos. Busco el siete octavos, busco el siete octavos y lo encierro en un circulito. Miren, hacemos la rayita de fracción. Hacemos la rayita. Hacemos la rayita. Ya. Recién he buscado lo que tiene Mario. Siete octavos. Ahora, en el color rojo, en la recta de color rojo, voy a representar en cambio las volantes repartidas por Jorge. Entonces, igual que el anterior, yo voy a dividirlo en cuatro partes. Voy a tomar la mitad. Desde el inicio acá, más o menos la mitad. Aquí está la mitad. Voy a tomar la mitad. Usted vaya conmigo para que no se atrase, ¿sí? Vaya conmigo para que no se atrase. Ok. Entonces, yo voy a... Le dije yo también que todas estas rectas tenían que tener la misma dimensión. Aquí está la mitad. Ahora ve. Yo no quiero la mitad. Yo quiero tres cuartas. Entonces, a esta mitad de aquí a acá, le voy a buscar la mitad. Más o menos me da aquí. Y voy a buscar la mitad de aquí. Y de acá, la mitad. La mitad, la mitad, la mitad. La mitad. Y le voy a poner ahora... Y le voy a poner ahora el nombre a cada fracción. Entonces, esta primera será un cuarto. Un cuarto. Un cuarto que sería la que está allá. Déjame borrarlo porque me salió con rojo y yo no quiero ese rojo. Vaya a ponerle el numerito y va a marcar la fracción que simboliza lo que repartió Jorge. Entonces, tenemos aquí un cuarto. Otra vez me salió rojo. Coloco el negro y no me... Ahí salió el negro. Muy bien. Un cuarto. Ahora, dos cuartos. A veces hay que tener paciencia. Sí, dos cuartos. Ahora... Al gol y al pón. Porque... Y se supone que este último... Es el cuatro cuartos. Pregunto. ¿Qué cantidad de volante repartió Jorge? Tres cuartos. Jorge repartió tres cuartos. Entonces, voy a buscar dónde está tres cuartos y lo voy a encerrar. Hasta este momento, ¿quién ha repartido más? Sí, no me dejan ver en el... No me dejan ver. ¿Quién no te deja ver? Yo pensé que eso era solamente en clase preceptiva cuando decía... Mi, está con su cabeza arriba y no me deja ver. Aquí también es lo mismo. No me deja ver. Ok. Pone que todos están en primera pantalla. Mi, le cierro la cabeza arriba y no son las letras arriba. Ya, ahora vamos a ver el espacio de Daniela. Por favor, micrófono apagado. Alguien tiene el micrófono abierto y no diciendo nada bueno precisamente. Ya, me cansé de hablar. Ok. ¿Qué están escribiendo en el chat? Dios mío. Ya voy a ver qué están escribiendo en ese chat. No escriba nada. Ya, 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 ya. Porque, este, aquí de alzar la cabeza. Yo tengo en el chat 99 más. Ya, por favor, ya. Vamos ahora a marcar cinco sextos, busco la mitad. Mire, se dan cuenta que justamente la mitad coincide con cuatro octavos, dos o cuartos. Aquí voy a buscar primero la mitad. Una vez que yo busco la mitad, sí, una vez que yo busco la mitad, yo voy a trazar dos líneas. Voy a trazar dos líneas entre el inicio y la línea que marqué la mitad. Que sean en partes iguales. Lo mismo voy a hacer de acá. Desde la mitad del centro hasta el final que tengo marcado, voy a colocar dos líneas que estén fragmentadas, este, más o menos con la misma distancia, ¿sí? ¿Ves cuántas líneas puedo colocar? Usted no está contando cuántas líneas va a colocar, mi niña. Dije que traza primero una línea por la mitad. Son cinco. Entre esa mitad tiene que ir dos, después de la mitad coloca dos, y van cinco. Con la que termina, pues, son seis. Ahora, una vez que usted hizo eso, ahora vamos a... Con mi hija siete. Mi hija siete, tiene que quitar una. Uno cuenta, pues, mi amor, la rayita de... No, dos mil, una. Vaya. Ahora, vamos a escribir, sí, discúlpeme que quedé muy abajo. Un quinto. Un quinto en la primera rayita. En la primera no, pues, ya sabemos que la primera es cero, ¿no? Es... Un sexto. Ya. Ah, ya, disculpen, gracias, un sexto. Uno, dos, tres, cuatro, seis. Gracias, chicos. Vamos a escribir un sexto. Entonces, en la primera, en la primera, y hacemos que cero, en la primera que trazamos, vamos a poner un sexto. Gracias por estar atentos, un sexto. Sabemos que aquí es dos sextos. Dos sextos. Tres sextos. Ya que nos quedó en la mitad, tres sextos. Cuatro sextos. En la siguiente, cuatro sextos, muy bien. Cinco sextos. Te vine a ver, apaga tu micrófono. Ya. Cinco sextos. Y se sobreentiende que la última rayita es seis sextos. Yo pregunto, ¿cuánto volante repartió la niña? Dos, tres, cinco sextos. Cinco sextos. Entonces, si te vas a coger esto, y Bajama va a encerrar cinco sextos. Si usted graficó muy bien, como yo he hecho, a usted le va a salir. Si usted no ha hecho de esa manera, no va a ver la diferencia. Por favor, Mario Gabriel, no pongas raya, Mario, no pongas ninguna raya. Gracias. Después se van a confundir los amiguitos, sí. Y ellos ya saben que tienen que colocar entre cada numerador y denominador, tienen que escribir la rayita, sí. Ok. Entonces, Daniela repartió cinco sextos. Yo pregunto, de acuerdo a la ubicación que hemos colocado, ¿quién repartió más volantes? Mario, porque tiene siete. Mario, porque tiene siete. Después de Mario. Por Daniela. Daniela. Y por último. Jorge, Jorge. Jorge, la pregunta es, ¿quién repartió más volantes y quién repartió menos volantes? Entonces, el repartió. Mario, Daniela. Mario, Daniela. Silencio. Repartió. ¿Quién es de respuesta? Silencio, por favor. Ya terminó de gritar. Gracias. Ya me tiene dolido el oído. Ya. Ok. Respuesta. Yo la voy a poner arriba, pero si usted tiene más espacio, en la parte de abajo lo hace. Respuesta es igual. Mario. Repartió. Volantes. Y Mario repartió más volantes. Y Jorge, y Jorge entregó o repartió, repartió menos volantes. Y aquí tenemos a un Mario, tenemos a un Daniela y tenemos a un Jorge. Sí. Ya, muy bien. Bueno, en realidad Daniela no hay aquí, es Catrina en Palacios. Como siempre pone Daniela, ok. Es que mi hermana queda filtrado el nombre de mi hermana porque ella... A ver, chico. Pero ella sí se cambia el nombre en formación cristiana. Mis. Ah, en formación cristiana. La que no hubiera que la mis. Es porque la mis si se pone en otro nombre que no es, lo saca a veces de la clave. La saca a mis. Mis. Eso tiene que hacer mis. Bueno, ella sí. Menos si se repartió, menos volantes. Y también los que tienen apagada la cámara, lo votan. Escribió mal. Lo hizo. Daniela. Mis escribí. Y los que tienen apagada la cámara, lo votan. ¿Terminó? La mía está esperando hasta que hagan silencio. Sí, me tienen doliendo el ojo. Al fin habló el man. Me tienen con el ojo doliendo. Ok, chicos. ¿Se acuerdan que, miren, la clase se acaba a las 12 y 10? Hay una actividad que ustedes me dicen que no está en su taller, pero que la podemos desarrollar. Entonces, voy a compartir la diapositiva para hacer ese ejercicio. Pregunto. Britannica, tiene una bondad de hacer silencio, ¿sí? Me voy a abrir la diapositiva. Ya. Porque este es el último ejercicio, ¿verdad? El que acabamos de hacer es el último ejercicio. Sí. Ya. Le voy a colocar este que está aquí. Ustedes me dicen que este no lo tenían, ¿verdad? No, no lo vamos a hacer. No, mía. Por favor, amiguito. Yo detesto a la gente que no le gusta trabajar. En que digan no todavía por la clase. Esta ustedes me decían que no la tenían, ¿verdad? Sí, mía. Esa es la que no tenían, ¿verdad? Esa sí, mía, no la teníamos. Ya. Yo pregunto, ¿quieren hacer esta o quieren hacer el del problema? Esa, esa, esa. Ya. Muy bien. Esa, mía. Esa. Esa. Vamos con esa. Van a escribir en el taller, en la parte de abajo o en la parte de atrás del taller. Van a poner aquí. En la parte de atrás, en la parte de atrás está blanco. Perfecto. En la parte de atrás usted va a escribir entonces en este momento. Actividad extra clase. Sí, yo tengo. Mis, lo podemos poner en el cuaderno. Puede ponerlo, pero si lo tiene en el taller mejor porque después usted se olvida de enviar. Esa es la cuestión. Usted después se olvida de enviar. Actividad extra clase. Le ponemos nombre. Puede ponerle la fecha, 30. Ay, ¿qué yo estoy diciendo? La fecha, la fecha. 30, 10, 2020. Ok. Voy a salirme un ratito, chicos. Este, no, no del Zoom. Voy a salir de aquí porque me salió que alguien quería ingresar. Cuando estoy en esa pantalla grande no me sale la persona que quiere ingresar. Decía Juan Sebastián. Mire, actividad extra clase. Ajá, actividad extra clase. Me volvió a poner y no lo veo. Bueno, actividad extra clase. Ya. Van a poner ahí completa la semirrecta numérica y señala los números. Ya. Vamos a hacer primero. Escúchame en un ratito. Ya. Esta que está aquí, esta que está aquí no la van a hacer porque ya está realizada, ¿sí? Vamos a hacer hasta donde nos alcance el tiempo. En este momento quiero que solamente ustedes grafiquen esto. Escriban tres quintos. Si tienen una hoja de cuadro es mucho más fácil. Escriban tres quintos. Hacen la recta numérica, la dividen en partes iguales y vamos a escribir las fracciones que se forman. ¿Los cuadritos los hacemos? ¿Los cuadritos los hacemos? Escriban cinco partes. ¿Cómo se llama la primera parte marcada en la recta numérica? Un quinto. Perfecto. Entonces usted escribe ahí un quinto. Un quinto. Sí. Ya. Hoy me va a salir muy enorme. En la segunda línea, ¿qué número se forma? Dos quintos. Dos quintos. Muy bien. Dos quintos. Dos quintos. Sí, utilicé el número más grande para que se vea mejor. Muy bien. Parece que alguien está discutiendo por ahí, no sé. Ya. La siguiente rayita. ¿Qué le pasó, niña? Cuidado, me desbarata la casa. Muy bien. Tenemos acá, en cambio, tres quintos. Bien bonito. Vayan haciendo la graficación. Que de este de aquí yo te voy a sacar la tarea, ¿sí? A mí no la escucho. El resto no me escucha. Sí la escucho. Sí la escucho. Ah, eres tu madre. Salga y vuelve a ingresar. Sí, yo tengo impresa, niña. Ya. Cuatro quintos. Mire, una vez que usted hace la recta numérica, divide en cinco partes iguales. Coloca el número. Ya sabemos que uno, uno, ¿a qué es igual? Cinco. A cinco quintos. No es a cinco, a cinco quintos. Debajo del uno puede poner cinco quintos. Uno es igual a cinco quintos. Una vez que usted hace esto, usted va a encerrar, va a encerrar el número que te estoy solicitando. ¿Cuál es el número que estoy solicitando? Tres quintos. Entonces usted lo encierra. Ah, fácil. Nada más. Ya. Una vez que hace esto, solamente vamos a hacer dos ejercicios, mis amores. Solamente van a hacer dos ejercicios. Y el que termina se va retirando del Zoom. Niño, seamos quietos. Y le tenemos que enseñar. Ajá. Me dice el amiguito que nos quedamos quietos, ¿verdad? ¿Me quedé quieta yo también? No, mi. No, mi, pero si usted tiene la cámara apagada. Recién apagué la cámara. Es el amiguito que tiene el internet inestable porque tiene la pantalla negra. Yo se los voy a ir todos moviéndose a mí. No sé si es mi internet, pero yo veo a Daniel Gurumandi con la pantalla negra. Es el amiguito que tiene mala pantalla. Miren, chicos, van a hacer el un tercio. La ola del internet. Solamente. Ya, ya, ya terminé. Ya, vamos con este. Este también van a hacer el un tercio. Así mismo, escriben un tercio. Sí, me hicieron la copia los tres. Ah, ¿copiaste los tres? Sí, me hicieron la copia los tres. Bueno, entonces, en este siguiente, la fracción, la recta numérica, se ven tres partes iguales. Sí, pero hagámoslo, que si tenemos aún mucho tiempo. ¿Y si hacemos tres o dos? Yo decía los dos, solamente dos, pero si usted ha hecho los tres. Sí, los tres, los tres. Ya, vamos a terminar los tres. Todavía tenemos tiempo. Ya, vamos. Escribiendo. Entonces, ¿qué se llama? Ya terminé. Ya, un tercio. Ya escucha, ya, mi amorcito. Entonces, tenemos un tercio. ¿Cómo se llama la siguiente fracción? Sí, vamos a hacer todos. Vamos a hacer los tres. Sí, los tres, mi amor. Alguien está cantando. Tienen el micrófono abierto para cantar. Eso se llama ser malcriadito o malcriadita. Amy Medina. En este caso es malcriadita porque es la voz de una niña. Por favor, ¿cómo puede estar cantando en clase? Miren a Mateo y Santiago jugando, sacándose los cabellos, empujándose la cabeza. Por favor, un padre de familia que esté ahí y los ponga a trabajar esos niños. No, pues, si no se puede. Entonces, tenemos tres tercios. Recuerde, el último número que va uno representa a la fracción. Tres tercios. Uno es igual a tres tercios. Una vez que usted ha marcado la recta numérica, ha colocado las fracciones, pues, usted tiene que proceder a encerrar la fracción que se te solicita. Un tercio. Entonces, usted busca dónde está un tercio en lo que marcó y lo procede a encerrar. Muy bien. Yo pensé que son las dos. Ya terminé. Ya terminé, Daniel. Si es roble. Ya terminé, Daniel. Si es roble, las tres. Ya te puede retirar, Danielito, si ya terminaste. Te puede retirar, Danielito. Yo voy a hacer la tercera. Sí, que es la vendida. Chao, Danielito. Chao, Danielito. Chao, Danielito. Ya terminé las dos. Felicito si usted puede terminar solito sin necesidad de ayuda. Gracias, Danielito. Chao, chicos. ¿Los tres? ¿Los tres? Sí, los tres. Nosotros vamos a terminar. ¿Los tres? ¿Los tres? ¿Los tres? Terminemos, chao. Sí, los tres van a terminar. Que tengan un buen feriado. Por favor, pídese mucho. No se vaya a cortar. Ya termina, Jamie Valencia. ¿Los tres, Jamie? Sí. Ya, perfecto. Recuerde que esta parte de aquí la voy a calificar como tarea porque el resto lo ha hecho conmigo. A este de aquí, si yo veo que usted sube a la plataforma y no sube esta parte de aquí, yo no te voy a poner nota de tarea. Imagínese, una tarea que hacemos en clase. ¿Qué más quieren? Cuatro. Perfecto, mi amor. Te puedes retirar. Muy bien, Danita. Chao, Miss. Chao, mamita. Cinco sextos y uno que es igual a seis sextos, ¿verdad? Sí, Miss. Terminete por el último. Ya, y me piden encerrar dos sextos. ¡Mis, mire! ¡Mis, mire! Muy bien, mi amorcito. Se puede retirar. Chao, Miss. Que tenga un buen fin de año. ¿Cómo que fue un año? Fue un fin de año. Fin de año. Fin de año. Fin de año. Es que estoy aquí, ¿no? Día más de Halloween. Ya, muy bien, mi amor. Pase bonito. el día del escudo no Halloween aquí no se celebra Halloween aquí no celebramos Halloween se celebra en Estados Unidos si quieren vayan a Estados Unidos a celebrar esa nota se celebra el día del escudo Halloween es el día del diablo Gurumendi, silencio ya, ay, Gurumendi se va de largo este chico ay, dejé de compartir pero ya terminó, ¿verdad? sí bien salió Jesús ya terminó José y María de mi escuela salgo yo con la misma compañía en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu no, hombre, no si no terminó en la diapositiva este ejercicio Támí, mí mundo ×le, éle, éle ¿ya? ¡Gracias!